muy buenas gente bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a volver a jugar amuletita aunque ya ver contra que jugamos la verdad que para la variedad de mazos que hay en modernidad nos encontramos últimamente con muchas tron ok mucho mucho tron y lo cual es extraño no jugaba con ni contra murta y traje rimos otra vez y de cierto contra muy tenemos jugado contra scan tampoco no tampoco puedo traer aquí un poquito desglosado que bien siento el match up y faltan bastantes mazos del meta de bastantes mazos ya un modo también falta incluso mi romero me gustaría traer alguno la verdad porque hay mucho hay mucha chicha ok en el micro hay mucha chicha que explica y la verdad que es importante ok contra white control también estoy pensando contra cualquier versión de bridge ok hay muchos mazos contra los que me queda que jugar y seguramente cuando cuando es cuando traiga más matches ok haya mucha variedad en el canal traeré otro tipo de mazos yo jugando otro tipo de mazos y bueno pues explicaré cómo cómo pasa con esta sección de vídeos explicaré los matches a ver cómo va cada uno que hay que hacer no el tipo de peirin y muchas cosas ok así que recuerda suscribirte porque aquí vas a aprender de todo ok voy a enseñar cómo jugar contra y con x dec no el que esté cuando el momento y bueno dicho esto vamos a jugar y a ver contra que vamos vamos a ver salimos nosotros a ver qué tal las manos y bajar esto un poco no está mal no me gusta que sea una tirata pero obviamente no es la tolaria pero no me gusta este tape obviamente porque bueno vamos a hacer turno un amuleto y turno ya tenemos ideada sin embargo en una mano que tenga hace una de hecho me parece que una mano que vale la pena no turno otra etapeada turno 2 amuleto no si podemos robar alguna otra tierra no así que es cierto que sea bastante mejor pero la mano no es mala mano es para quedarse y oye pues vale la pena la verdad así que eso voy a hacer que íbamos a ver si no poniéndose molina si no hace molina no hace molina 6 ok quiero encontrar que juego sobre todo esto que intentan haber coincidir interceptar no alguna multa y alguna aunque duela incluso hammer no a ver si que es cierto con un buen peirin pero interceptar alguna multa interceptar cualquier mazo pero así nuevo para tratar de ganar ok para que se vea para un poquito para todos otros reinos ok pues va a ser que no el mismo match up no pasa nada al fin y al cabo si tiene estroba corta solamente con una forma me lo puedo esperar perfectamente no no es nada extraño y bueno por lo menos y es cierto que lo que ha hecho con el casting futa y lo a nuestra labra básicamente lo ha suspendido pero si esto es a comer uno pues no se come la forma vaya por dios empezando aquí tirar de grace creo que no es mala idea fin al cabo tendría la brigada en la mesa no que algo es algo greyser blue turf brigada y sigue cierto es que aún así no me da así en turno para tirar titán ok por mucho que quisiera sí es cierto que si me veo bien puedo jugármela para que no quiero no pero jugármela hacer pacto verde y tirar por un gris o por ejemplo para tirar titán en el turno no me gustaría porque ya me ha jugado bastante ya que él tenga un sutil y que sí que hay presiones que no se utiliza base que con su tele y que nada cualquier cosa y bueno pues mejor al turno básicamente así creo que tener paciencia voy a hacer doble triada realmente si vale la pena doble triada y transmutar a toda la área no creo tampoco me haga falta pero bueno es una opción también o incluso también tengo miedo de que me pueda hacer luna o sea si juega la temor me lleva alguna de base por eso lo digo más que nada no sea que que el agua de pacto verde grey se tiran en el turno es nada malas que de verdad no es nada nada mala pero me la juego a sistema han interesado vamos a ver es que he dicho es como caigan una luna tiene turno me quedo fuera gente me quedo fuera 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 de un serio me quedo muy fuera por eso es que no quiero tampoco jugármela y un montón me saca de juego me saca totalmente que es humano ahora mismo que puede tener la forma puede tenerlo para que si tiene la forma lo que me mata que tenga el shooter y si tiene su tele por ejemplo si me matan el turno por eso es que estaba diciendo yo no sé lo mejor si tirar de triada no tener paciencia tan es que lleva dos lunas si lleva en una depende de la versión también que juegues que lo pasa con la reina reina y creatividad que depende mucha presión que juegue pero lo que quiero eso es prevenir porque no sé muy bien lo que va a pasar tiene cuatro cartas en mano cuatro cartas si tienes su tele y por ejemplo me mató yo solo en el turno con el propio pacto verde si tiene una de matar él pero estoy viendo a ver cómo poco alcohá el agua la correcta y cuál es la que mejor me viene ahora mismo porque puedo si la que hago en te puedo morir en turno si el acabo podemos ir perfectamente por eso es que quizás piensan no hacer gayser tira como el titán e incluso del río de decir pues bueno busco una busco slider y pegó y tal no y a lo mejor no busco para empezar la luna en el momento no o depende bastante pero que no es manera tampoco de intentarlo a ver qué tal gris ser dentro mira algo es algo en esa cara y verde meterla en el campo de talla a ver titán no si me tienen su tele y me mata bien en el momento yo digo no no hay la subtelía al gris ser pero política personalidad no sea que todavía no está acabado todo la verdad voy a poner una serie stronghold y para las ayer borros no creo que lo típico y luego voy a ir a por la voz 6 o 6 hubo un slam y devuelvo la mano a la voz y la damos por si acaso y luna por medio por si acaso creenme que me mata literalmente aquí pegamos de 10 vamos lampo 6 me encantaré de hecho verlo o sea ojalá vio una función a la puerta para la manos de ciertos de la función está pero es que muchas veces a lo mejor con este mato tiene que hacer diferentes jugadas preventivas como estamos haciendo de lo que tú sabes que él no te juega y que puede jugarte no se imagina de eso que tiene la fecha y fecha básica básica luna y en el turno por eso muchas veces a mí me encantaría ver si he hecho la jugada correcta o no se exhibió una función de ver la mano del oponente que me la puede revelar sí pero bueno generalmente no se suele revelar de normal no por eso digo y me gustaría muchas veces partir como esta que tengo que tomar diferentes líneas no tengo que medir un poco cuál es la que más me renta ok por eso muchas veces me encantaría ver qué es lo que viene mejor mirada ha fechado doble perfecto eso que me quito por ejemplo se imagina que yo me expresen de turno vale y me hacía luna vacía luna en el turno literalmente no es que me muriera pero no puedes guardar nada por eso perfecto de titán ahora me busco la voz de iju y ya entonces ya petró la luna he hecho aquí una luna cabe perfecta vaya si yo había fechado básica verde isla latina de mano oye luna y pierdo 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 no era otra cosa pierdo el punto esperamos que está ya ganado esta parte por cero tiene que tener a ver me puede mandar todavía pero tiene que tener mira vamos a ver qué versión juega es la versión de muro vale veis esta versión ya un crasher por ejemplo presiones que no lleva esta versión lleva de gom también lleva frank nice llevan los dos y hay muchas veces que nos lleva si son es para y lo van hacer sea es que muchas muchas versiones y fui también lleva o sea la única posibilidad va a conceder en sentido iba a decir la única posibilidad de que de que él podría hacer que yo no ganara que aún así creo que ganaba pero con tita me buscaba para q y aparte me buscaba una voz la voy a bajar el si le mataba porque eran 6 y 6 12 si podía básicamente bajar la vida de la mano bajaba la cosa de la mano son 66 años y el landro de extra son 12 sólo mataba sí o sí pero era que hiciera furia matar en la vida que estaba en el campo de turno y bueno sobrevivía a priori sobrevivía un poco un poquito creo que va a ser un match up en el que va a tener que remar bastante va a intentar eso tirar decir un par de traque sabes que me viene muy bien muchas veces y aquí luna va a tener una poca de hecho me espero que haya incluso más de 12 que las que suele llevar no es porque me dan la sensación que yo ando si soy para el mancer donde fue brillando todo eso no tiene que tener cuidado no se quita mitad la usa saca por mí no porque entre ford entre forso vigor y bueno lo dicho y entre blue moon no me da no me da la vida como un parafusas que se mueren con nada lleva de es que también lleva lleva de con y ya aparte el fahrenheit no hay excusa que valga créeme y la traque jugarla con cuidado que está bueno no es una marca sea la hostia pero tampoco es mala o sea tenemos el drop de la garganta fatal tenemos dentro de coste 2 que se explore pero es verdad que no tenemos nada más si tuviera alguna triada o algo ya ya cambia la cosa bastante aún así podemos intentarlo tengo la voz 6 por lo mismo sé que una batería alguna tengo 6 tengo incluso el garden sin un amuleto explotó o sea literalmente explotar la mano puedo probar lo que me gusta probarla me gusta probarla porque la calle pero quiero que probarla sinceramente nosotros por el explorer flor es cierto que me da me da al menos un country y puedo buscar algún greyser pueden encontrar una triada pueden encontrar varias cosas ok y como he dicho como vamos ahora mismo un poco más mira en el tema de que ya mostrará que ahora mismo ya mostró el trump es más fácil escalar tanto 15 con 16 ok suspender que hay fruta del adelante perfecto vamos bosque aquí ahora que el bosque no me gusta el jugado sobre todo por el tema de que que intenta baitear el tema de la luna ok que me juega luna y que él crea que yo no tengo los bosques no tengo bosque la mano así tal como la cosa fecha doble no sé si tengo una o no o sea no sé todavía pero bueno verdad que si me hace luna a mí vendría perfecto sinceramente perfecto voy a hacer un garden venir a explore obviamente la moneta no lo voy a tirar un poquito así a ligera no me tira ni de coña vale me va a tirar no tienes hacer boxejo que al boxejo creo que no tiene luna pero claro tampoco es que sabe muy bien no les llamaría tampoco tiran amuleto aunque yo creo que podría haber cortado perfectamente aunque tienen ni la ponsa ni la boxejo así no sé si tener paciencia de esperarme utilidad de boxejo por ejemplo es que sea una jugada fatal en segunda hora muy mala el tema de boxejo intentar hacer boxejo simplemente por acelerar el maná pero claro no estoy pensando que si es de turno boxejo boxejo si no tú no hacemos amuletos me da igual siento un amuleto copiamos con el garden boxejo lanzan cuatro manas triada 5 triada 6 tiran y ya pero claro que tal tema luna están mil cosas que hay un montón de cosas tengo a pensar todavía una fecha doble pero claro está doble se puede decir que es entre comillas la la pre luna básicamente porque porque no si tiene la básica la verde en la mano no le hace falta más o tiene una fecha fecha básica luna por eso digo que no necesitar por una línea por otra veis muchas veces todo el que si es una parte cae reino siguiente uno caen unos reinos si su presencia cierta que va a caer reino mira pero si no no sé y la banda no creo que la misma no me no me viene nada bien voy a intentar de mi cuadrilla de arremar no sé ahí creo que intenten me la juego un poco quizás pero guarda ya está hecho yo puedo decir que sea una buena mala jugada porque es que depende si me hace luna es una mala jugada pero si no me hace luna es la polla porque gano sin de turno así que no se ve muy bien tengo que ver también el tema de las fotos que hay mil cosas que contra reinos que son 40.000 cosas que tengo en cuenta y igual a la voz y básicamente porque si como tengo un par de tiradas en la mano tirando de triada había filtrar el color ok así que ningún para tierra más me da para guardar y tan ok es muy complicado voy a dar turno no me voy a muerto creo más que nada que es lo que hace así meto luna y la he cagado vale pero puedo seguir remando con las tiradas por eso lo digo si me hace si me hace charles 6 voy a intentar tengo que hacerlo básicamente porque me la pone muy a juego pero intentar tirar de titán a intentar tirar de de amuletos vale vayan en los boards puede ser perfectamente pero voy a dar amuleto también va a esperar a ver qué es lo que hace él pues me lo corté a ti una forma a menos 6 jugamos turno no pasa nada tiene que son 45 menos puede escalar con la terriada y es muy probable que revetir la por eso lo digo si me tira luna este turno pues seguramente final de turno la pp no lo voy a dejar viva aunque puede apretarla cuando yo quiera pero no voy a dar vivo mente porque no es plan la verdad de que un contador a los reinos es imperio un poquito mesas un pelín complicado muy complicado para amulet ganar el otro día ganamos y tal pero lo dicho un pelín que es un pelín complicado es difícil vamos a hacer triada pero bueno vamos a ir conmigo intenta bajar a bolsa y por si va y te lo dicho de una situación en mano o sí pero sobre todo eso intentar parecer algo vulnerable no al hacer eso no tengo ningún factor de la mano no tengo también nada por ello no hay un turno que me quede cogeando no por así decirlo que tenga pagar el pacto si me tengo fuerza no tengo potencia tengo titán tengo coloso es decir que posiblemente sigan a la partida sea porque voy a ir a full con los titanes y voy a intentar con un poquito la warhammer no lo típico de por la mesa y tal no hace nada yo me espero aquí en bayernos borscht se ha trabajado ninguna tierra así que tierra no tiene más en mano y 20 nuestro landro pero esperaba quien vaya en los borscht final del turno y no me ha hecho el baile aquí la puta de la luna y voy a decir por qué porque entonces me quita la tierra de mano tengo 5 más solamente me tengo robar una monstam por ejemplo tengo que robarme una tierra más tengo que robarme algo para poder tirar editan jockey de la mano lo cual es más complicado teniendo aparte un par de rinos enfrente y no sabiendo tampoco qué es lo que va a hacer si me hace si logro bajar un titán también estoy pensando si ya por explosivos eso voy a por explosivos o voy a por un par de balacus porque tengo tirada en mano una de dos bueno estamos un poco de sacar verde de hecho me gustaría yo creo que bien tener que jugar con el tema del tempo aquí mientras que tiene que tirar editan a ver qué tal y restar un poquito porque porque entró metí en su tele que le puede tener perfectamente a ver si entra yo creo que aquí la jugada de doble para q de si es que llegan tras caro no me parece eso doble para la cut y viene bastante bien entra perfecto si tiene force of vigor satiaría por ejemplo la teoría solamente y tiene posee comida y es una tierra más es una básica parte no va a intentar que se va a intentar tirar de simplemente balacos y punto mientras matan el par de reinos más que nada porque no lo matan el turno y sin turnos y de cierto que lo mató sí o sí el par de reinos y más seguro que no haya un baile en vía pues se resuelven los daños creo no si me deja hacer sí vale perfecto se resuelven los daños pues muy buenas señales bastante buenas señales pero aquí algún shooter y esperaba me espera en su turno fury no voy a pegar obviamente sé que puede venir un baile en este frente así que paso no se echa la cabeza por lo mismo porque es que teniendo ya tirada en mano y teniendo más cosas nueva parte que no mataba la tirada cuando matan el par de reinos me da un poco igual o sea yo lo que no quería es que me hiciera hacer daño en la cabeza se quedaba muy poca vida no y me hacía mejor si tú nos vayamos por fur y pego te mato no o pego a lo mejor tengo la bonita me mata el titán se lleva un poquito de un poquito de manos la cosa no y aquí perfectamente puedo el baile en me lo esperaba puedo parar con el titán si quiero no que me da igual que me tiró un fur y que tiene un farén ice que tiró un de dragón me da totalmente igual porque la mano es que está repleta ahora mismo tengo repleta la mano voy a ver si me tiró el banquillo se hace perfectamente lo que voy a meter ahí está force of vigor no veo ningún su tele importante en su teléfono en la mano puede que es que bueno porque estén abajo en ese momento que no le ha puesto abajo antes de tirar la cascada claro lo que sirvió eso falla y tiene mucho de con puede volver a la mano alguna de las piezas no algún pitán se apagó el titán la triada por tres manás forzó pico lo hace en su turno y por una verde suspende tiene cero manás dos cartas en mano si tiene si tiene alguna mática tengo ya la complicada partida para él creo yo ahora mismo intentaba ver un poquito más todas las rutas y tal siempre conmigo se hijo en mano súper importante no quiero otra cosa pero está muy complicada para la partida lo que los salva es una fob ahora mismo un suter y como dije antes vamos a ver el principio antes de tirar y tan no en el top salvo en el botón me da un poquito igual porque tira doble titán y a partir de ahí voy a rimar no sé que ya no me hace falta nada más como y doble tiran voy bien e incluso puedo ir a por una bounce land tolar ya transmuto pacto verde triada pero ya está como estaba la cosa no tiene complicado él lo dicho tiene muchas cartas de mano y tenía también un montón de valor en la mano y dije bueno si tengo ya para inhibir la luna no es la luna aunque la clave es o sea no la clave a digo ya la luna en que me atires me da un poco igual porque voy a petarla y tengo el boso aquí ya lo único que podía hacer era ir batea e ir baiteando baiteando amenazas no y que él soltara que tenga que tener si tenía su tenis y tiene sus fuerzas vehículos como ahora mismo que tenga sus cosas su furia y yo compartido tirando ella cuando tú te acabe tú no tú te canse ya tira ello seguir tirando al fin y al cabo tenía más amenazas yo en mano de las que él podía contra las que él podía luchar por eso digo que no importaba mucho en el sentido de que lo que va a hacer retrasar ok yo le quería eso y también tiene que hacerlo rápido por el tema del tempo de que no me matara con los reinos y bueno para que no salió bien al final simplemente tiene a eso casi fruta él tenía su esfuerzo pico la tiró en el turno no entiendo en el turno porque perfectamente por el sexto de turno de mi verdad que yo no habría jugado radiada sabiendo que lleva forzó pico no haber tirado radiada simplemente había intentado hacer daño con las balacud y en respuesta al canal matar entonces hacía la buena respuesta no me la mata y entonces hago la otra derivada y ya pero con titán y hago titán y bueno ya me entendí como la cosa no pero la verdad que bastante ni es un pein muy complicado dicho es un pein que no es complicado y hay que saber remarlo remarlo bien cuando tiran hay que tener mucho cuidado con muchas cosas como habéis visto e intentó en todo momento si ver si me hace esto puedo tirar de aquí si me hace esto puedo tirar del otro que hay un poquito de todo lo veis como estamos viendo y bueno pues siento que ha sido otra vez del mismo pein y no sea es muy raro por lo mismo porque es que es otra vez el mismo match up me son tres tron eran seguidas no pensaron dos tron seguidas y luego salió tronco en el momento que estaba grabando me salió tron y ya no ha salido otra rinos y la misma rinos no una cuatro colores en la de murrinos pero bueno la verdad que por menos sí que es cierto que es un pelín complicado de jugar y creo que ir subiendo que se repita algún algunos estos match up no me jode tanto por el tema de que siempre es un peirin que se puede desglosar bastante que se puede ver también que hace varias cosas pero bueno contra tron no mucho en torno hay mucho más que ver pero este tipo de pedir mira mola si tengo que subir otro vídeo que sea el mismo match up me vale simplemente me vale ok y bueno si te ha gustado recuerda suscribirte comentar compartirlo me ayudaría mucho es de verdad y hoy ponemos el siguiente adiós buenas gente bienvenidos a un vídeo para el canal hoy estamos aquí de nuevo jugando a martina ok sabes que este es bueno vuestra mano de confianza para aprender a jugar a moletita en este precioso de complicado de jugar pero cuando desentraña sus secretos el mejor de todos y bueno pues hoy ya arreglado el audio ok ya por fin he conseguido restaurar el audio es que cierto que haya como unos ajustes que antes no tenía bien no puestos y la verdad que desde que hice el vídeo de la guía no sé el por qué pero se desconfiguraron sólo la verdad no tengo ni idea de por qué ha pasado pero sucedió y bueno pues oye vamos a empezar ok básicamente puede buscar partida pequeño corte entramos a la partida y a ver qué tal contra que jugamos ok de darle a buscar y ya nos vemos primera mano vamos a ver estamos son de draus súper importante saber esto y el equipo a las 7 siempre de la mano pero dependemos de la saga ok me parece tampoco que te diga una mano que se aparece en múlica obviamente no pero dependemos de la saga no es un mano tampoco es que juega súper cómodamente con ella pero tenemos que necesitamos estamos nos va mal con tratos de cierto contra más o ponen por que sean más rápidos y tal vea se jamer es el tron va un poquillo mal pero no creo que se aprende tienes que ganar si jamer jamer no pasa nada y tendremos remontar en las otras partidas en los otros game es que no me parece para ser muy ligado que la mano me parece buena parece un buen tipo la verdad también no destaca luego hacer cavernas en la partida y haces a sus arteriadas desarrollas una mesa increíble y puede hacer tirán o incluso si grabamos un crey se podemos hacerlo de también gran ojo de una idea esto puede ser el estilo podemos llegar a rampear lo que necesitamos esto puede ser límite no pasa nada estamos enterados lo cual es si vamos contra el y ming en no es mal no está nada mal ok está donde de la verdad a ver si cicla island cycling son living en esto puede ser rinos perfectamente para calivin ok si el y ming en digo cuando vemos nosotros de nuevo ponceamos urzas haga nos quedamos con 8 cartas en mano y descartamos y tengo que no no pero es verdad que no es no ni ming en este caso de ritmo sobre este murrino como una mano mala la verdad no me parece una mano a contra rinos sinceramente no es súper súper rápida pero que no es una mala mano la verdad voy a hacer aquí primero decir human se ha buscado una una islita tienen la mano conocemos una carta de la mano tiene cuatro cartas desconocidas para nosotros por cuestión de tiempo tampoco creo que vayamos mal la verdad en mi opinión vale sale 6 y en directamente quiero ver qué versión está jugando tiene en cuenta que ahora mismo hay 40.000 versiones de ritmos quiero saberlo bien dos brazen borrower o sea una versión que juega brazen curioso y está la pez aquí que me puede caer bien es un sutil y es cierto no es útil palabra bajo bones o por ejemplo aquí la caverna incluso si quiero te dejo diciendo gigante por ejemplo si no es mala idea ya hayan esto un poco yo tengo la pantalla tengo el micro delante y no la pantalla de verdad voy a bajar aquí la celestia mi opinión tengo muchos land drops como para querer abandonar la sim y en mi opinión con la señal de la cruz y la de hoy en el campo batalla tengo ya un rojo blanco no sin tener laboro carrizo pero la siguiente me editan podemos aguantar varios golpes tengo muchos land drops en mi turno cuando tengo muchos land los son muchos land drops ahora y literalmente y bueno por lo que les habla es que te toques un sutil y un sutil y no va a tierra por ahora no sé si bloquear no pega con el charles lo cual puede representar que no tiene un rayo para cargarse la vellada no vamos del estilo si pero solamente con los ritmos por mientras el daño perfecto mapa vale gigante como aquí una nueva gigante importante un sutil y le puede valer quizás no quitando un súper y es cierto que le vale voy a intentar cassearlo voy a dejar la caverna decidiendo gigante puedo sacar incolor o sin ningún problema voy a jugar si entra me buscar para que y ya está voy simplemente a barrer la mesa o levantar la mesa ahora con la cabeza y ya está sabes el primer game no hay force of vigor no hay no hay tanta amenaza no de segunda así que hoy es facilito al pie y para ante no la primera contraria nos facilita no complica nada ahora cuando viene el pequeño infierno al que nos tenemos que enfrentar sería ser un importante no estamos aquí force of vigor por tema de la luna ojo que últimamente los ritmos están jugando hay alguna versión que está ganando magus of the moon es súper importante saber eso no sé si veo que me que algún hueco me tomen ver si no tenemos de forzo vigor no pasa nada pero si me queda un hueco y meter de inmen de la verdad porque no es conveniente jugarse tanto explorar azuz afuera el cultivator vamos a quitar aquí la boyuz que tampoco tiene mucho sentido varias sagas quito exploró método dismembert por ejemplo es que no es malo tampoco me va a hacer daño meter alguno que para meter un número de ninguno tiene 22 pero como métodos quito la caverna me como entre tierras muchas gracias porque también explore y quitar un anillo gran y yo con la font se va no lo hace una mala carta pero con la font se va es cierto no sirve mejor el mago entonces como con murta y sirven juega el mago vale meto los dismembert no adaptamos un poquito el mazo si no no si no por ahora no lo dejo tal como está y punto aquí por ejemplo son muy buenas las manos naturales más que rampen a un titán o rampen por ejemplo un azul no pero que ven tirando lo mejor de la mano que yo no no aún teniendo anillo para que tengo muy poquitos recursos no me gusta nada esta mano si esta mano si la que veo yo y todas las layers turno 1 grey ser turno 2 de ríada rampeo 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 pacto verde a lo que tenga que venir el número de cartas que tenga en la mano el súper importante vale va a dejar va a transmutar no va de esto vaya por una tierra ahora cuando me sale entonces no creo que iba simplemente a suspender los ritmos no pero si aplicaba vida simplemente va va es que algún día lo diré pero es que no me sale la verdad hoy estoy lento va a ciclar lorín ok va por una tierra si es básica podemos intuir luna si no no todos modos hay un play a la vuelta que es hacer el bosque de ligada que suba copio bosque tenemos por la de sobra para guardar no hay ningún problema con ello y con el doble verde nos quitamos de muchos problemas no es de verdad pero claro depende de cómo robemos podemos hacer o no titán de tercera está buscando tierras dobles no creo que tenga luna me atrevo a correr el riesgo no pasa nada un mal robo vamos a hacer triada voy a pronunciar el bosque y a la siguiente podemos hacer titán sin ningún problema que si le quiere tirar adriada un forzo vigor ahora adelante pero no tengo más encantamientos por eso están estas manos me gustan mucho en el caso de que proponente juegue forzo vibro en segunda de jugador del estilo tiene forzo vibro hermano está pensando si tirarla o no obviamente pero mola mucho porque él por ejemplo si tira mismo forzo vigor va a hacer un 2 por 1 nuestro favor ok se va a quitar dos cartas para quitarnos una de en medio se va a quedar con tres cartas de mano lo cual suele ser suele ser provechoso ok por eso es que lo digo está pensando básicamente eso a esta fuerza de mano casi no lo hace no lo ha suspendido por lo mismo para el forzo vigor tiene sentido que me jugará unos retinos a pelos luna se dio con una doble la verdad que hay aquí por el azul quizás tiene aquí entonces básica podría presentar tenga por una driada fuera partes y la partida se torna muy mal y la por una tríada tampoco es mala idea y ya podemos tener una base de maná que valga la pena sale no puede hacer solamente le caería la opción de tirar de de violin bailando bors igual bosque por la doble por la doble he dicho puede que no a ver si es cierto que le falta un maná doble no obviamente no va a ir por una montaña pero le falta por ejemplo a steam ven para poder castear lo mismo de la luna y por ahí quizá lo visto yo recopiado el bosque otro pacto verde por pactos verdes que no sea no que jugarme en una brillada o juan el carter en mano porque algún baile en el hotel es típico una cosa y que uno salvaría más útil y también pasa el daño incluso un anillo el anillo tampoco tampoco es mala idea está pidiendo ser tirada la verdad no me gusta y no quiero hacerlo pero que es que no hay otro play que yo diga que sea mismo buena idea podría dar ahora la vuelta para pagar 16 me pegaron un montón en verdad está complicada partida no me llega de tiempo no voy bien mucho pacto verde de bloquear a 1 pasen 5 y 7 si te tengo mucho más no tiene estar una base de tierra la verdad no habría sido mal antes ahora sí voy a jugar la más y luego de su va tengo manera en general pero claro que es lo que quiero que lo que estoy buscando que lo que puedo hacer ahora mismo para salvarme de ésta tendré que hacer por ejemplo otra de vida no me todo en modo la vuelta nos morimos así que hoy tampoco me hace mal buscarme otra tirada a buscar un modo de estilo si diría la máquina tiene fuerza vigor que la tira todo en modo a partir y está complicada no se puede hacer si el oponente no se va de madres puede acertar el blog aún si sea que aquí incluso otra luna o una fuerza pico por ejemplo que ha tirado dos lo que le vale la vez a por ejemplo aquí acertorre loco incluso oeste en vist vale no vale vale me muero pero qué curioso cueste en viz aguando ahora por el tema del anillo porque no puede ser prevenido aunque tenga ni yo te siga te siga haciendo daño sin embargo una carta camino me termina de convencer la verdad no me hace mucha gracia la cuestión viz he visto a mí inversiones del amulet con cuestión vicio no me hace mucha gracia sinceramente no me termina de convencer que lo bueno que no yo dime que no lleva que no lleva por lo menos sintuimos que mago no hay ok con la luna y así que bueno simplemente al pedir de romper la luna y punto la copia la básica obviamente hay diferencia creía que no iba a jugar me la luna porque se buscó doble pero claro la doblea la estima obviamente para jugar para tener el color no para jugar la luna por ahí básicamente lo vi en duranza azul se exploró pero acá mismo está bien se ha ideado tal como están no hay mucho más que yo pueda meter de site que ayude tal como está lo veo lo veo razonable bueno normal como tampoco mala podríamos salir de tengo buscando una voz la entonces no me parece una mano mala creo yo como para equiparla ok o sea no me parece una mano que sea mala como para hacer molión podemos hacer aquí posee usaga garden y empezar a poner toque saca cartón sí sí encuentro una forma de gonfear la voz se hijo que salió en este caso de saga mapa lo veo mal lo veo un plan poner toque no lo veo tampoco tan mal si consigo también tener un play que va a tirar con la triada por ejemplo si hago que se gasta forzó vigor oye pues quieran no también se nota no con la bala cut y dan y mientras de poner toque no me parece una mala idea tenemos que puede llegar incluso a trigger a lo italia con una con una baúlán voy a balancear la voz eico contra básica mejor mejor mira me parece incluso guay así vamos al turno tengo la básica lo que me consola bastante ya no ya con él más posiblemente tengo lo que quiero ya tengo la voz e hijo se tranquiliza bastante sin el mantenimiento me quiere romper la ursa saga por cualquier cosa oye me refiero con esfuerzos vivos aquí mejor yo no veo una buena jugada pero es típico hacer al toque ni a la ursa saca por ejemplo en el mantenimiento hace una fuerza vigor me parece una jugada que sea buena por mi para que incluso un baile perfecto no ningún problema pero con otro token para tener un 11 creo que prefiero jugar a la triada en mi opinión se rompen ya está tenemos el mapa en la mano con lo cual no podemos buscar aquí sin ningún problema y otra voz se iba a romper lunas aquí va la cubo o de igual forma buscar una voz lana una forma ha gastado yo no se tiende la otra pero una forma ha gastado lo cual con la triada nos puede dar por ponerlo a tiro simplemente a tiro de balacud y empezar a tirotearlo un poco a él oa los reinos depende contra la luna buscar una voz eico y romperle luna anunciar la voz eico también era una buena idea pero lo dicho me quita mucho tiempo pero yo y aparte que me ha tirado el forzo vital como quería que me ha roto un toque intento que me da igual porque lo he generado de la nada un poco no esto que me da un poquito igual charles perfecto no me gusta que me encantan muchas veces con el tema de la cascada o incluso contra la debilidad cuando empieza a revelar un montón de cartas sobre él yo lo digo porque él te ayuda a obtener mucha información no es coña te voy a obtener mucha mucha información y nada más muchas gracias cuando a lo mejor revela muy poquitas cartas no que sé que sale así no pero qué ya me entendéis me gusta ver un poco más gusta decir oye pues sé que al menos en la mano no tiene tal cosa o lo otro no o sea parece que no pero se nota y por una posee posible uno que por una búsqueda de anunciar la voz eico un 5 menos y puede aguantar tengo crisis para aguantar sin ningún problema puede que aguantar un poquito un poquitín y a la vuelta a intentar tirar editan tampoco es mala idea si pudiera quedarme incluso interesada con la voz eico sería ya idílico no sería la hostia pero lo que ha complicado voy a intentar eso me intenta aguantar un poquito a ver si soy capaz de aguantar con la posee y bueno porque me ponen tampoco tenga y mucha cosa con los reinos va a ser un loco a un reino que dirá un graser lo que sea que lo tire ahorra un poco de daño me pasa un poco lo dicho si el gris se quiere tirar cualquier para matarlo y perfecto un fuego hielo le quiere tirar un de con vamos los firmos madriada me parece que me parezca mal pero me parece mal y lo malo dios que no quiero comerme las úteres pero simplemente esperarme poner dos tiradas en mesa tampoco más muchas gracias que me tiene un esfuerzo vigor si tiene otra me duele tampoco se cuenta su tele juega que si me hace su trímedo vuelve a leer el papel y tan bueno tira su teletitán se queda con dos cartas en mano ninguna me gusta mucho porque si tiene fuerza vigor me mata las dos triadas si tiene la su teletitán y me deja aquí nada por un poco haciendo el tonto así es mejor que si tenga una castilla al dinam y me pilla la vuelta bueno más suerte va a intentar la verdad con nada su teletitán tendré que pensar sin venderlo al botón o al o al top esto hace un tiempo no pasaría básicamente porque nos hagan su telín en reinos no sé que mosca la pica pero bueno si fuera un día normal mira perdiendo un pacto verde no más muchas gracias pondrán el botón ha buscado doble si encuentro bones soy capaz de pegar tiros y quitarme algún río en el medio tanto como el su tel y como los reinos vital ya que no es mala idea tampoco todo el peso de mi alma en el botón pero una opción a ver podría llegar a pasar y otro tiempo en el futuro el esfuerzo vigor y me rompía las dos triadas ok por eso es que no tiene tampoco de triadas y aquí si se va a empezar vivo una vez suba me puede ayudarte la una boussa en cualquiera ok con la bomba se acaba de pegar muchos muchos tiros no digo muchos son muchos tres tiros de hecho no tienen dos tiros pero en todo No quiero cagarla Pero es que tampoco tengo de otra Que bloquear así Que me pase en 8 Las utilidades que estaba viendo Y también como otra fuerza vigor Llevan de banquillo un montón de fuerza vigor Hay varias, muchas, muchas fuerzas vigor Este no es que lleva solamente 2 O así lleva varias O sea, varias más Pero estaba pensando bastante Si me hace algo adriada también Es cierto que a la vuelta le vale Unfire Creo que no hay nada que me salva ahora mismo Estaba guay Bueno, el de verdad estaba guay Aparte le envía el botón El top Esperadme una tontería Que tenga el fire O sea, cuando me puso el close De los reinos De por si era complicado Un pelín Bastante chunguillo No de primera Pero si de segunda y tercera Porque tiene un montón de respuesta Ahora más con Suter Que se utilice De que lleva algunos de base Pero un pelín chunguillo Un pelín algo chunguillo Ok Aquí por ejemplo Si hubiera robado tierra No, aún así no Y lo dicho En mis planes de entrada Intentarlo que a la charles Y si no se moría adriada Si roba alguna bounce Empezar a pegar tiros Podría haber hecho Boneslan Tiro a Suterly A Suterly Me quito a Suterly De en medio O Rino Fua, que Rino Rino, Rino Me puedo quitar Boneslan Si todo salía bien Claro Boneslan Tiro a Rino Bonceo el bosque O sea, depende Por lo de pagar el pacto Me refiero, ok Bueno Devuelvo el bosque a la mano Juego el bosque de nuevo Tiro al Rino Y juego de nuevo A la driada, ok Son doble driada Como una puedo bloquear Un Rino Me quedaría entonces Me quedaría entonces A 5 de vida Y a la vuelta Oye, depende Si robo tierra No, puedo empezar A pegar tiros Y a reivir un poquito Si hago titán También me vale Pero era eso Era Yo estaba aquí Digo Si tiene una force of vigor Si tiro para la jugada De la driada Me humilla Si tiene una Suterly Si tiro para la jugada Del titán Me humilla Y aunque ya tiene una force of vigor Lleva mucha force of vigor Ok Este deck Por eso digo yo Si voy a revelar un poquito más Mira Pero no reveló tanto Y yo estaba pensando bastante La verdad Aquí obviamente Eso ya soy Estoy tu no me pega Y a matar Aparte no solo como humillada Es que si me hace forza of vigor Me metí a la vuelta De bastante Uno verde Ay, tiene marrino Perfecto Si tiene violin La mano tampoco está mal No revela mucho Lo dicho aquí Si tenía Si hace forza of vigor No me hacía Suterly Tenía entonces En el campo de batalla Charles y dos rinos Me cayó sin ninguna driada Lo que haría quizás Con el Grazer Al 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 charles Me pegaba de 8 Me iba en ese Que estaba 16 Me quedaba a la mitad 16 estaba yo Que me entró Si estaba 16 Me entraba en 8 Y por haber hecho Fallera Fallera Me quedaba 7 Fiatitán Para hacerme Tienen a la vuelta Que tiene el baile Si no No tiene forza of vigor Con la Si va igual Habría sido Si veo madriada Aquí lo importante Abrir Tiro No No Esto Yo también El pasto Vídeo Digo Si tiene una Fón Corta Mero Por lo menos Me deja Ya un poquito Sabiendo un poco Lo que tiene No Me deja Un poquito Tranquilo En varios Sentidos Así que el vídeo Recuerda que Si te ha gustado Puedes suscribirte Comentar Compartirlo Ok Y nos vemos en el siguiente Adiós Muy buenas gente Bienvenidas a un nuevo vídeo En Chris MTG Donde aprenderás A jugar a More Titan Contra diferentes Matchups Todos sobre ellos Y si aparte juegas En más de enfrente También vas a aprender A jugar contra More Titan Así que bueno Es un win-win Recomiendo que te suscribas Para no perderte ningún vídeo Porque vas a aprender mucho Y dicho esto Vamos a ver Contra qué jugamos Ok Primera mano no es mala Primera mano incluso Me puede ir a ver En turno 3 Perfectamente Tiene que dar Lo único que me gusta Que no salgo yo Pero mano no es nada La verdad O sea No está Nada nada mal O sea Es de scalding No sé lo que puede jugar Básicamente Con el propio ejemplo Nos abre Si plantea en turno 3 Me gusta hacerlo Bien O sea En el sentido de decir Me gustaría Que pudiera caer Guay Es que si puedo Por ejemplo Contra Morte Que tener problemas Con el tema Con el tema De que entran Y tan ok Pero esto Esto es creativity También se da Que podemos tener problemas El alterético Copiar el titán En este caso Copiar el titán O por ejemplo Guardamos Si se apresura Por ejemplo Con una creativity A mi auto 1 4 Y no tengo Tienes todavía En mesa Podemos incluso Guardar el alterético Para copiarle El archón Ok Y bueno De esa forma Le hacemos Un bonito Dos por uno Explore Perfecto Perfecto Eh A ver Un poco No es igual La Simic O jugar La Celestina Yo creo que La Simic No tengo ya ahí No tengo doble amuleto Así que bueno Primero la Simic A la mano Y damos turno Por ejemplo De Yo que sé Un tap Para tirar Se la vea Para tirar Quizás Fables Se la vea Para algo del estilo Sería bastante bien La verdad Podemos coger Bastante Bastante bien Y si no Tenemos que esperar No me queda De otra La verdad Tirar Me compara En mi turno Es muy apresurado Bastante apresurado Por 3 Ah vale Echarle 6 Ok Vale Creo que era Creativity Rhinos Ok Ok Hemos robado muy bien Primero que comprobar Es que es cierto Aguantar una hostia De 10 Una solamente No pasa nada Aguantar 2 Ya es problema Voy a intentar ver Si tiene font Si tiene font Por ejemplo Sé que es cierto Que No es decir Por ejemplo Aquí pacto verde De primera Es por último Es que si tiene font Más que nada No es por otra cosa Suter de base No creo que lleve Que de base No creo O sea Hay todo lo que quieras Pero de base No No sé si por ejemplo Va a idear Un pacto verde En este caso O sea Va a idear Pacto verde Si me voy a tirar font ahí No creo que no quiero Que me corte el amuleto Como es obvio Pero es verdad Que pacto verde De que me entre el amuleto No me hace falta No me hace falta Voy a tirarlo Teniendo en cuenta Que por ejemplo Es decir Que le voy a dar uso Lo voy a tirar Tengo aparte 2 Ya que entre Perfecto Pues Incluso por un coloso ¿No? O voy a poner un grazer Es que no lo ha cortado Y también me da prioridad Puede que no lo tenga En la mano Vamos al amuleto Perfecto Perfecto Entrado Yo he dicho Si en el primer game No creo que lleve Suteris de base Sería muy raro La verdad Entra Perfecto Vamos a poner un par De boss lands Y a partir de aquí Por ejemplo Ya sacamos todo el maná Bueno Soltamos todo el maná Mejor dicho O podemos incluso Copiar Bueno Tres de go Que Taga La partida está ganada ya O sea Tampoco hay mucho más que ver La partida está ganada Voy a tirar de Un coloso Muy muy grande Voy a robar mucho Podría perfectamente Haber buscado Bueno Para que para la Q Si es cierto que me daba Si busco para la Q Serían 6 maná Vale Es normal Tiene sentido De hecho Bueno Voy a intentar Bailear Si tiene el pacto De la ciudad La verdad Que tampoco tiene No es una buena Que valiera mucho la pena También tiene una rebuscada O sea Yo creo que En el sentido De que era rebuscada Porque Si el oponente Lo tenía No tirarlo ahí No sé La verdad que Lo estaba viendo Al final ha salido bien Que es lo que importa Pero oye Que es verdad que Me he preocupado un poco Quitamos esto Quitamos explor No De pasto verde No Que se va Pasto verde No Vamos a quitar Urza saga Por lo menos 3 copias Se quedan 32 Caverna Contra producentes Hay que tener cuidado Con lunas Que ahora nos mete Force of vigor Hay que tener cuidado Con muchas muchas cosas Y las sagas Por ejemplo No reman bien Así que Yo he quitado otra Me dejo siempre una Sé que es cierto Que alguna Por ahí Que pueda valer En un momento dado No está mal O me empapen Algún blocker En este caso Que me pueda aguantar algo No suena estar mal Está mal Que tuviera algo Tío Algo para ramper Estaría muy bien Porque tenemos explosivo Pero de esta forma Pelo No me hace mucha gracia En un momento Hay que dar a 7 Y voy a hacer Mulligan Zona no es mala Me voy a quitar Una bounce line Si me hace Por ejemplo Luna Ahora que me preocupa Pero si me hace Luna por ejemplo Tengo básica Que no es malo Y a partir de ahí Teniendo básica Y posee una mano Lo que puedo hacer Con las bounce line Y jugando las normales Y bueno Pues lo dicho No me importa mucho Porque voy a petar La luna Cuando yo quiera Urza saga Vamos turno Por eso yo Básicamente No me preocupa tanto Y generalmente Yo creo en este Payding En este matchup Lo que Prima mucho Es conectar Titan Bueno conectar A ver Llegar a jugar Titan Llegar a Que entre el campo Atel al Titan Porque por la partida De ahí por ejemplo Vamos a buscar Tenemos forma De buscar De buscar Simic Tolaria A la mano Transmotamos Titan de nuevo Y podemos a partir De ahí Serían nuestra mesa Y aparte También podemos buscar Explosivos O sea en un momento A la que no hiciera falta Que es el oponente Bajo al reino O que tiene el reino En la mano Los explosivos Obviamente Buscarlos Es la hostia Una jugada Muy muy buena Que vale mucho la pena Aquí el oponente Se queda para No sé si es el mejor Yo que se saca Se habrá Con una tierra Aviso No es el caso Tampoco ha fechado Porque puedo intuir Que tiene una luna en mano O que por lo menos Están viendo Si es capaz De encontrar Esa luna Y bueno Lo dicho Si me juega luna Yo por mi Perfecto Porque básicamente Voy a jugar Las box land gratis Ok No es de otra No sé si me va a romper La otra saga Si es cierto Pero oye Yo se lo pongo En bandeja A ver Yo si Si se cree Que tiene la partida De ganar con una luna Por mi Vaya No hay ningún problema Vale Force of people Una jugada muy rara Pero bueno No sé si a lo mejor Se cree Que puedo Oye La verdad que no sé Por qué le ha hecho Force of people Ahí Directamente O sea Se acaba de marcar Un 2x1 En contra Yo creo que ha sido Para retrasarme Que no es mala idea Porque por ejemplo Si es cierto Que en mi turn Uno puede tirar unos rinos Pero no sé Si tiene una force of people Ahí tan rápidamente Bueno Me voy a pegar de 10 ahora Damos turno Es cierto En este Este game Jugamos con el Con el tempo En contra Un poquito Pero bueno No pues no La verdad Yo no tengo idea Por qué se ha picado Vida O sea Sé que Hay una alguna Quizás en camino Pero yo creo que me iba a hacer Violin final del turno EOT No tengo ni vida Mida más Mínima idea De por qué no lo he hecho Pero bueno No voy a tirar de triada Vale Tapea Se supone que no lo tendrá Entonces Tapea lo que quieras No hay ningún problema Otro bato verde Tiene en cuenta que la luna Pues es que me da totalmente igual Ahora mismo De hecho Me había encantado Si me hubiera encantado Que hubiera jugado alguna Pero no podía ser Estoy empezando a descartar El baile O sea En este punto Que tenga baile O reinos Yo lo habría tirado Sinceramente Está fechando mucha básica Me da que pensar un poco Si puede tener luna Pero no entiendo El por qué no la tira Es lo que me pregunto yo Vale Tapea de nuevo a la tierra Roba carta Aquí sí puede caer un baile En final del turno Perfectamente Aparte me peña bastante tapeado Pero bueno Cuando no lo hace Supongo que estará por algo ¿No? Tiene algún motivo en mente Algo que hacer Vamos turno de nuevo En final del turno Violent Ahora sí No Por tres Va a hacer por robar pelo Vale Jugada extraña Pero bueno Tres cartas en mano Pero esa pequeña ventaja El ponente Tiene muy poquita cartas En mano Si roba Se ha quitado O sea Yo creo que la jugada Que ha hecho muy mal Así que quitarse el chalde Ok O sea A mismo ahí La ursa Saca No amenazaba con nada Cuando digo con nada Es con nada Literalmente Y al charles Le proporcionará rimas Básicamente No entiendo por qué Ha hecho eso Pero bueno Es un mal robo O sea Me duele porque no puedo hacer Doble driada Pero oye Que tampoco es un mal Un mal robo La verdad Lo corta Tira la mística de ley Adelante Obviamente lo pago Entonces de balacu Tapeada Y turno Si hay turno Intenta que caiga un titán Si la versión que lleva 4 mystical dispute Obviamente es bastante corta Sí que es cierto Pero ahorita No temprano Vamos a inhibir Que pasa Pasa mucho Como con Joder Algún día lo diré Como con el Contra spell De Murta Yo creo que iba 4 Contra spell Y bueno Puedes tener X ¿No? X corta Pero oye Tarde o temprano Te vas a quedar Sin alguno Voy a intentar hacer Debería A ver si lo ponen Debería Debería bajar a tierra Perdón Si esto se me falló Bajando una corta Perfecto Bajo doble Sí que hace el celestia Mientras hacer Tres palitos Al brazo Si tiene alguna respuesta Que me la mate En el cabo Yo creo que ya En este punto Lo voy a hacer Es ir Bueno pues Va ideando Sus respuestas Intentando Bueno pues Hacer un poco Si tiene Esforzo vigo Que la tira aquí Me tiene Voseigú Que también la tire Está yendo normal No le vale Tendría que eso Tiene que tener algo 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 Del estilo Forzo vigo Oro Voseigú Incluso algo Algo así Mira si tiene una Forza vigo Una Forza vigo Aquí de gratis Por mi Perfecto La verdad Para la mano Es verdad que mete presión Estaba yendo bastante presión De la mano Una previa Para la Q Voy a jugar La deviada Un turno Dos carteles en manos Solamente yo te caiga Entonces el brazo Si teo por ahí Mete bastante presión No es tontería Pero si hay turno Incluso que pueda caer Tengo lo mismo En la mesa Siete manás Aparte con dos cartas en manos Supongo que las respuestas Tienen que ir miguando Un poco creo A ver Entra aquí Se resuelve perfecto Yo lo aquí Ya lo ponen Te dice Hasta que hemos llegado Voy a hacer Voseigú Tengo algún Landron más Tres daños aquí Y viene esta tira-tira Si no Si me lo corta con una Mystical Obviamente me da el mana Si me lo corta Oye Me da totalmente igual La verdad que el oponente Ha jugado Hacia así la partida O sea Me podría Yo creo que me podría haber matado Metiendo más presión antes Si no hubiera tirado La Force of Vigor Es que no lo veía bien Tirado Vale Mystical Dispio De adelante O sea quizá un Suter Y vale Obviamente lo quiero en el top También una opción Que tuviera Suter Damos turno Me tranquilo Tiene una carta en mano Simplemente Me va a dejar Va a pegar A 5 Seguramente Cualquier Respuesta Creo yo Que soy capaz De bueno Con cualquier respuesta Es capaz de dar la vuelta La partida Así que Oye No me preocupa mucho Mientras Rejuvarlo de nuevo Que modo de que en gastros útiles Si que es cierto Vale Entra Perfecto Voy a por Valakun Y a por una Vesuba La Vesuba vuelve a la mano Voy a copiar una bolsa Simplemente Voy a plantearle tal A ver que tal Vale Tiene sentido Simplemente eso Me va a dar La respuesta Que tenía Que era demasiado La verdad O sea Me ha tirado Básicamente El par de Fire in Ice Me dolió bastante De cierto Me retrasó un montón Mi este Caldisp Me cortó la primera triada Pero bueno Me lo esperaba Y a partir de aquí El par de Brazen Borrower Se que es cierto Que ha metido presión Lo que yo no hubiera hecho Hubiera sido Gastar la Force of Vigor En romper Una saga Una carta Que es lo que Que es el problema O sea Básicamente Me había guardado Charles Sion Y con el tempo Que tenía Que estaba bastante bien La partida Para estar saliendo Hacía tú 1-3 Charles Sion Sin ningún problema Va por los Rhinos Y la Force of Vigor Te la guardas Que dice Bueno No tengo otra carta verde Para jugar Para utilizarla Pero oye Turno 3 Charles Turno 4 Puede tirar Force of Vigor O que te lo puedes esperar Es cierto que quizás Nosotros en el primer game Conseguimos Cuando rompimos la saga Cuando iba a romper la saga En el tercer turno Robamos el amuleto Y jugamos el amuleto Quizás para el oponente Se pudiera Se podría estar pensando Que teníamos un amuleto Guardado en la mano Y por eso Por eso Rompió la saga Sin embargo En ese punto Yo lo que habría hecho Es esperar Tener paciencia Si yo jugaba otro amuleto Entonces respuesta partida O a lo mejor En respuesta del primer land drop Rompía los dos amuletos Y si no Pues me había esperado Si no tenía nada de presión En mesa De hecho yo ese turno Seguramente iba a hacer Dryada Y desarrollar mana Que aunque desarrollara mana Que me hicieron a Force of Vigor A Dryada Y amuleto Me dolía bastante Así que la verdad Que eso ha sido Creo yo En lo que ha fallado bastante Ok Que está apresurado mucho En la Force of Vigor Y me ha roto solamente Una saga Que ha sido el problema Y luego aparte Tengo que decir A Charles de Saiyan Y no ha podido Bueno Pues Llevar el tiempo de la partida Es el que creo yo Que ha sido el problema Pero bueno Lo dicho No tiene mucho problema No es un matcha Para ver Es un matcha complicado Para amulet Pero Lo dicho Hay machas más complicados Ok Así que bueno Ahora ya al principio Hay que jugar a creativity Que es lo que dice Bueno Va por el Trioma Temur De primeras A partir de ahí Si que yo te comienes también Que lo hiciera Green and Six Que eso es una guarda Normal y corriente Y cuando me tapeó Doble azul Verde Me tiró el Charles Yo digo Bueno pues es Rhinos Ok Tiene sentido La verdad que es un mazo Que mola Un mazo que mola bastante Está bastante bien Ahora mismo en el meta Y Oye Pues a lo mejor En un futuro Me pienso en hacerme main Del mazo O sea Está bastante Bastante guay La verdad que hasta aquí el vídeo Espero te haya gustado Que hayas aprendido Sobre todo Ok Que te haya pasado bien Y bueno Pues de verdad Si quieres ayudar al canal Si quieres contribuir Recuerda suscribirte Comentar Compartirlo Y nos vemos en el siguiente Adiós Muy buenas gente Bienvenidos y bienvenidos A un nuevo video para el canal ¿No? Y hoy vamos a finiquitar una liga Básicamente me queda un match Aquí Como podéis ver Y bueno pues Vamos a jugar obviamente A Moacitán Le he hecho Creo que un par de cambios Ok De Side De verdad no lo he dicho Y es que probando Bueno estoy probando Con los Generous Con el Generous Ahora mismo llevo una copia Ok Lo he dicho Llevo una copia de Side Voy a ver Donde está el deck A ver Mover Llevo una copia de Side Y junto a un par de copias También de Thrun Ok También un par de copias Para aquí No son malos contra el can Son bastante buenos Si logras aclarar uno Y contra la multa Y también están bastante bien Ok Aparte el Generous Te puede dar la básica Que estás buscando Por eso es que muchas veces Incluso lo Hace falta Hay una duda Que tengo todavía Respecto a esta criatura Ok A este bicho Y es que no entiendo Por qué algunos de Por ejemplo Algunas versiones Llevan 3 Llevan 4 copias De Side Ok Si alguien me puede responder Le agradecería Porque Por mucho testeo Que le llevo No consigo entender Porque llevan tantas copias De Side La verdad O sea como una copia Normal Porque al fin y al cabo Te busca la base Que estás buscando Y hay una mala Es un bicharaco grande Que no está mal Pero llevar tantas copias No le veo un sentido normal Ok La verdad Que lo puede ciclar De buscar las tierras Y eso De buscar básicas Pero no entiendo Por qué muchas veces Llevan 3 y 4 copias Ok No entiendo tantas Es lo que no tiene Pero bueno Yo tengo mis 4 copias Yo la iré probando Con más copias Menos copias Depende como lo vea Pero por ahora una copia Lo he visto Guay Y un par de drums Lo he dicho Si veo que Que me hace falta más O sea que Que van bien De Side Meter los 4 que tengo O los 3 que tengo Quitándolo Y alguna carta más Y bueno Eso Voy a hacer pequeño corte Recuerda suscribirte Y vamos a la partida Primera mano Estamos Son de Drau Son una super variada El pelico Tiene un montón de líneas La verdad Y bastante Son de Drau Podemos hacer turno Amuleto Turnos explore Si encontramos Por ejemplo Podemos hacer turno Tres anillo Lo cual está bastante bien Turno amuleto Turno O incluso turno Uno mapa Turno dos rompemos mapa Para la bounce land Pero creo que no Encantaba también Waterford die Vale Puede ser rinos Perfectamente Tres anillo Tres anillo Vamos a incluso Si me Creo que rinos Puede ser rinos Incluso eliminen Entra normal Perfecto Puede ser un montón De cosas todavía Obviamente No ve a chea Curioso No he ciclado No he hecho nada Seguramente Es a rinos Si, hay rinos Curioso Cambio el meta Por dos Vale No me molesta La verdad Tanto por ahora Explore Boyuca Boyuca Sanjo Mapa Por ejemplo No tenemos un plan determinado Obviamente Estamos un poquito Bastante Bastante mal Ahora mismo Por ahora Sanjo Mapa Voy a ir incluso Por una saga Ok La saga por ejemplo Es decir que va a ser Bastante buena En este pairing Vamos a poner algún Blocker Para ir bloqueando Los reinos Y tal Que los reinos Suelen matar rápido Pero oye Tenemos algún Otro turno Podemos poner Blockers Y oye A unas malas Bueno Cuando lleguemos A la tercera parte Tenemos un amuleto Que hay disponible En el campo de batalla Que seguramente Al titán Al titán Oye Pues Pues También hay muchas opciones El anillo Tampoco es mala idea Seguramente puede cortarlo Pero bueno Si lo corta A la vuelta Pues incluso Con un titán Y a jugarlo Me refiero Que lo pueda cortar Incluso con Un A un día Lo tiré A menos que pague 3 Ahí está Mi chico El típico No problem Morlands La partida Primero Bueno De hecho Bastante Bastante Bueno Pues Me intenté Hacerlo No hay que Tire un Violent O lo que Quiere tirar Vale Va Así Ok Cicla Y a Prisla Perfecto Curso Como El Meta Ahora Mismo No se ha polarizado Tanto Me explico Y Ahí O sea Hammer por ejemplo Ya no se juega Casi nada Ok Lo cual es malo Para nosotros Se juega Mastron Lo cual es bueno Para nosotros Se juega Más escándalo Que se jugaba Lo cual es malo Para nosotros Y Rhinno Bueno Depende La primera suele ser buena Suele ser buena Obviamente Suele ser Reitero Suele ser Y Pues lo dije Las otras Suelen costar más Y viene Me pasa un poco Lo mismo No es un buen Painting Pero tampoco Es un Painting Que te diga Un desastre Si me tapea La gruel Voy a romper En respuesta El mapa Me busco Una saguita La verdad La saguita Poniendo tokens Y tal Oye Guay Por mi Guay Incluso La otra cosa Titán Lo bueno Al fin y al cabo También es verdad Que el jugador Ha venido El turno anterior Porque digo Si quieres cortarlo Tiene que ser Como una mystical Gasta la mystical O Te irás de De force of negation Y force of negation Si me sirve una carta De la mano Me lo he incomodado Un poco Es lo que yo quería Al fin y al cabo Me va a la saga Veníte a hacer titán Si me lo corten Que se con una mystical Reitero eso Si no Algún Satellite Si que es cierto Pero Oye Satellite Me tendría que comer Igualmente Tres Extra mystical Bueno Pues lo buscaré Con las sagas ¿Qué le voy a hacer? Por lo menos Estoy perdiendo Que pueda hacer Rhinos La verdad Veo Te va Yo leen O incluso En su turno Un charles Y tal A mi me vale Si es verdad Que me podría haber esperado Pero si hubiera hecho Mi tirada De un violin Está en una posición Bastante desventajosa La verdad Una posición Que no me hacía Mucha gracia Bueno Bueno Que nos toquen Tampoco están mal Ahora mismo Me encantaría Por un mapa Ah que el mapa Lo he gastado ya Ha sido hostia Verdad Lo he gastado A principio de turno No me da cuenta Cierto No me voy a dar cuenta Pero he puesto Un token mine No me da cuenta De verdad Yo creía Que no lo había tirado Al fin y al cabo O sea que no lo había usado El mapa Violent Ok Ok Si pero he puesto Una mesa Con varios tokens Si los tokens Serían pequeños Precisamente 3-3 cada uno A la vuelta Sería incluso más No sé si es cierto Es cierto Tengo un par de fonds Al fondo Adelante Como es cierto El mapa que usamos Para buscar Fue una saga Si es cierto Es cierto Una saga Pasa a los 8 No hay problema Si luego poner Algunos tokens más Y tal Y doparlos Y eso Oye Puedo aguantar Incluso más En el turno token Mi turno token Si es que no robo Nada importante Va a tener que ser token El no entiendo Muchas veces El como llevo 32 tierras Literalmente Reduzco Un número de tierras Me acabo robando Aquí tierra 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 O sea Algo Cultivamente Me pasa mucho Y me revienta De verdad Voy a hacer un rufano Puedo levantar La boyuca Y poco más Es que no tengo de otra No Tampoco se ve ahora mismo Si Rino está llevando Cuatro mística Qué curioso Por ejemplo Porque hace un tiempo No nos llevaban Así O sea Me explico No llevan Tanta Tanta Mística Están raras Las versiones De reino Últimamente Bastante raras Va yo Lain Y member Yo estoy diciendo Están raras Versiones De reinos No me equivocaba No me equivocaba Questing beast De main Pues crack Adelante Es que no Yo soy Por ejemplo De side Son versiones Muy raras Que no Uno logra adaptarse Por ejemplo A cosas como estas Me explico No se van a llevar De side Y las que lo llevan Y las que lo llevan No son versiones concretas Por eso es verdad Que es complicado adaptarse a ellos Los putos tienen ahora Flipante Vamos a tener Boss 6 Y tal Explosivo Obviamente Llegan uno Está mal Contra la luna Alfrun Parambien Terra Thunder Por si lleva Mago En verdad Es que lo dicho Hay versiones que llevan Mago Otras versiones llevan Luna Son versiones Que no se aclaran Entre sí La verdad Yo no si A desaydar Cultivator No me voy a quitar Algunos La verdad Muy fácil Cortarlo Que lo corto El oponente Boyuca Fuera Voy a quitar Un par De sagas No me traigo Por ahora Si me lo como Me lo como Adelante Pero que Que es lo que digo O sea Son versiones Muy raras Que no se O sea No se adaptan Entre sí No se complementan De ninguna forma Entre sí O sea No hay una versión Oficial Que te diga Oye Pues esto O lo otro Son cambios Brusquísimos A lo mejor Nota Este no lleva Siquiera Sútil Ok Pero lleva Questing Vive Ven Lleva Dismember Ok Y llevamos Mística O lleva Mística Porque Tampoco Llevan No hay Muchas gracias La mano Tengo Seis Tengo Explosivo Lo cual No es malo A la pregunta Es Que cojo Un poquito Alguno Eso Que salgo Yo Obvio No Pero Madre mía Un mapa De gestión Caben Una Una Porque Si Tiene Una Puede Clavarla Antes Al fin y al cabo Un mapa Un mapa Antes De Contra Eso Si Si Por Básica Oye Si La tiene La tiene La verdad Que no puedo Esperar Que me Sala Deje Stone Caben Y tal Si Si Es Man Azul Si Es Cierto Si Lo hiciera Lo Río Ahora mismo No es el Problema El problema Es eso El problema Es que Me tire Alguna Y tal Que Si Que Me Dea Un Poco Bastante Mal De la Partida Ya Le Se Vale Forza Vigor Tampoco Llevan Tantas Últimamente Eso Si Lo veo Normal Lo veo Compensible No Tampoco El robo Tiene No Leve Ninguna Forza Vigor Para que Tengan La Mano Blue Munga Carga Una Para Aquí De Cero Ha Entrado Viene Bien No Voy a copiar Todavía Si no es necesario No lo voy a hacer Voy a romper Voy a romper Los No se No lo voy a romper Lo voy a romper No lo voy a romper No lo voy descentral of lo que dan obviamente si se da el caso voy a tener que usarlo para ello pero pasa un poco misma vez no con interesado con la voz y para la luz aunque lo que he hecho si no hablamos en su turno y tal violin 13 cartas al botón no era ningún esfuerzo un esfuerzo pico ahora y por ahora la mandada al botón que podría otra en mano seguramente lo más normal creo yo a pasar de daños trato de copiar cuánta mística material en el turno en la partida que me tiran de mística no sí estoy en la mierda un poco pero ya vendita de copiar y tal chú un fuego y lo acaba matando no 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 y si meAh un fuego y lo acaba matando incortables y cierto mística del botón pero no mandó ninguna una mística me la suda pero corta corta no siento una versión de reinos no corta lo que quiera su teoría lo que quiera cuentas no siento una versión de reino reino super random ahora mismo literalmente hay mil versiones de reino que una cosa llevan otra no te voy a esperar ahora mismo nada con el pasado por ejemplo a creativo en su momento y literalmente pasa un poco lo mismo es que a los juegos contra otra y te vas a encontrar versiones que no llevan bloom que llevan magos o te vas a encontrar versiones que la mierda de inmediato no llevan por lo mismo porque te hace cuando dismen ver en reinos bueno lo mismo fina farno tampoco cueste inviste me indeseis y que ha visto pero de men la verdad que no cuando un poco lo mismo con el sutile versiones que ya versiones que no es que no te puede esperar nada el mazo que es lo que a mí me jode mucho ok no tiene un juego directo o una línea que sea realmente normal ok por lo mismo porque es que hay mil versiones diferentes y una versión de tal y la otra te hace esto y la otra lo otro y ahí me jode mucho eso sinceramente o sea por ejemplo reino literalmente le ganaba muy fácilmente cuando se jugaba ante ante incluso también vitales estoy hablando por mí porque una versión asentada una versión que tú sabías más o menos por dónde iba a tirar pero como hay tantas versiones me cuesta la misma vida saber qué va a ser oponente ok nada ganarán a ver normal eso que ocurra eso hay inversiones de reino demasiadas versiones lo que digo y son tan diferentes ok no sé la gente no se aclara por una por lo mismo porque es que yo que sé cuarenta mil versiones una que sea hay gente que juega tal una una persona juega en otra cosa o sea y la mayoría de versiones no juegan mística no no van tantas mística lo que hay como está diciendo por eso digo me sorprendieron a dos mística al principio digo oye o vale si fuera una versión asentada como antes que seguía cuatro mística hago yo oye para tener tres manos pero la caverna tengo el titán y punto y ya está ok y solamente al tercero habrá ganado porque estábamos un de play pero bueno y le gusta el vídeo va a suscribirte comentar compartirlo y nos vemos el siguiente adiós